La Llejones vamos a mirar otra tela vamos a agarrar agarramos la paleta agarramos esta abierta esta enferma no tengo nada $5 ¿tienes $5? $5 ¿con eso está bien? agarramos una tapa también ahorita vamos rumbo a las paletas vamos a agarrar unos bolis son muy muy trending aquí ahorita están vendiendo aquí también fruta aquí estamos en los callejones para allá están los Los Ángeles, California en downtown para acá también ahorita vamos a ir a traer unos bolis aquí está la señora señor bueno ¿qué cuestan los bolis? hay paletas ¿o no tienes bolis? bolis oh de leche ¿tienes de agua? ¿tienes de tamarindo? ¿tienes de tamarindo? si también porque me da una de tamarindo y me da una de piña ¿cómo son? me da una de tamarindo de minón y una de fresa ¿cómo se llama su negocito? Mike ¿cómo se llama su negocito? invítela a la gente para que vengan aquí vengan a comprar paletas aquí a los callejones bueno bueno pues ya compramos las paletas paletas mexicanas aquí en los ángeles se ven deliciosas las paletas y aquí seguimos caminando en los callejones que bueno que bueno ¿quieres una? no ¿quieres una mate? ¿por qué no aparezca por completo? no hay bobis no hay no hay callejones callejones ahí está la Cecilia ahí llegamos de aquí estamos en la en la nueve vamos para la ocho ahí en la ocho se quita acá está la Meipo ahí es donde trabajamos mucho en la costura trabajamos diez años aproximadamente diez años en la costura y aquí mucha gente no hace veinte años era mucha costura aquí era mucho esto y aquí están muchos muchos edificios ahora ya están los edificios del downtown LA bueno amigos estamos presentando los callejones aquí en Los Ángeles estamos comprando telas para un sillón y aquí compramos telas también para cortinas para todo hasta luego amigos de CCD Lowow que nos acompañe que nos acompañe Gracias.